... Desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia al día de hoy, un grupo de abogados y familiares de presos políticos han venido hasta esta instancia a seguir denunciando lo que ocurrió. Vamos a escuchar a Omar Moratosta, abogado. ...de una persecución por razones políticas que los mantiene privados injustamente de la libertad mediante unas detenciones arbitrarias. Entonces, hemos venido nuevamente a solicitar el respeto a las garantías fundamentales de estas personas porque no ha ocurrido absolutamente nada. No hemos obtenido ningún tipo de respuesta de todas las instituciones que ostentan el poder en este momento en Venezuela y que deberían garantizar de oficio sin que nadie se los pidiera el respeto al debido proceso y a lo que está establecido en nuestra Constitución. Entonces, el día de hoy hemos venido a abogar una vez más por los presos políticos, los 378 presos políticos, civiles y militares que hay en el país pidiendo el respeto a sus derechos humanos y que de una vez por todas cese la persecución por razones políticas en Venezuela y sean no solamente excarcelados, sino liberados y cerrados todas cada una de esas causas que no tienen razón de ser por cuanto ellos no han cometido ningún tipo de delito. Hoy también hemos hecho un alcance a nuestro escrito anterior denunciando la situación que se vivió en el helicoide días atrás nuevamente, que se pudo evitar porque ya lo habíamos hecho el conocimiento de todas estas autoridades que manejan el poder en Venezuela en este momento para que pusieran coto a esta situación, le respetaran los derechos humanos a los detenidos, no solamente políticos, sino comunes que se encuentran allí. Sin embargo, ellos tuvieron otra vez que alzar su voz de protesta enérgica, pacífica, sin armas, pero para hacer valer una vez más sus derechos humanos que le han sido irrespetados. No hemos obtenido lamentablemente, digamos, respuesta de las autoridades que les compete esta situación y por eso hemos venido el día de hoy. En este escrito hemos hecho énfasis en el tema de los policías de Chacao, Fred Mavares y Reggie Andrade. Hemos hecho también énfasis en el caso de los policías metropolitanos y el comisario Iván Simonovis, puesto que a estas personas ya les son propias las medidas alternativas del cumplimiento de la pena en libertad y no les han sido reconocidas. Una cuestión que tiene que ser de oficio, que no lo tiene que pedir nadie, porque esto viola sus derechos humanos. Cada minuto, cada segundo que una persona permanezca detenida, teniendo, por ejemplo, una boleta de excarcelación, es una violación evidente a sus derechos humanos. Cada minuto que una persona, habiendo cumplido lo que establece la ley en esos bizarros procesos para optar a una medida alternativa de la ejecución de la pena, lo cual, por cierto, es una función absoluta de los tribunales de ejecución, su única razón de ser, y que a la fecha nuestros policías metropolitanos, el comisario Simonovis, permanezcan injustificablemente sometidos a esta prisión, pues, es intolerable. El día de hoy, entonces, hemos venido para hacer estas solicitudes, haciendo énfasis, como les digo, en un caso que nos llena de estupor, cómo es posible que a los policías de Chacao, lejos de darle la libertad a raíz de estos hechos, para castigarlos, fueron sacados del SEBIN y fueron depositados en una prisión común. De eso va a hablar quien me acompaña hoy, su abogada, la doctora Zoraida Castillo, porque no entendemos, esa es una función netamente judicial. Los tribunales son los únicos que pueden decidir el destino de un procesado bajo su jurisdicción y competencia, y que hayan sido sacados sin una orden judicial, que hayan sido depositados en un penal común, siendo funcionarios policiales, en donde su vida peligra en este momento, pues, es una cuestión absolutamente intolerable desde el punto de vista jurídico. Lo hicieron ante la sala de casación penal, y ¿qué más van a esperar para acudir a instancias internacionales? Porque, al parecer, los tribunales de justicia, el sistema de administración de justicia venezolano no da respuesta, al menos, a los casos de los denominados presos políticos. Sí, nosotros hemos agotado la vía en el país, y ya hemos transitado la justicia internacional para hacer valer los derechos humanos de todas estas personas, todo esto se está sustanciando. Es del dominio público que, internacionalmente, instancias protectoras de los derechos humanos ya están sustanciando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que vienen ocurriendo, y en especial en el caso de nuestros presos políticos. Entonces, nosotros vamos a seguir presionando hasta que logremos la libertad plena de todos y cada uno de los presos políticos y el cierre de todas estas causas que no tienen razón de ser y que son el objetivo del proyecto Libertad en el cual estamos aglutinados, no solamente los abogados defensores, activistas de derechos humanos, sino las ONG encargadas de proteger estos derechos fundamentales en Venezuela. Buenos días, muchas gracias. En efecto, Zoraida Castillo de Cárdenas, abogado de Fred Mavares y Reggie Andrade, dos polichacaos que quedan detenidos, a pesar de que desde el 8 de agosto de 2016 el Tribunal de la Causa ordenó su libertad. A pesar de ello, Gustavo Enrique González López, en lugar de liberarlo, intempestivamente los depositó el día 12 de Los Corrientes en la cárcel 26 de julio que queda en San Juan de los Morros. Desconocemos cómo pudieron ingresar en esa cárcel cuando no hay orden de encarcelación. En este caso, llamo la atención de la ministra Iris Varela, quien el domingo, en el programa José Vicente Hoy, decía que el régimen penitenciario venezolano era el mejor del mundo. Si es el mejor del mundo, cómo una cárcel venezolana recibe dos personas presas sin orden de aprehensión. Tengo que pensar, estos son dos. Cuántos más hay, tienen presos dos años esperando su libertad. Hoy, el Tribunal de la Causa, séptimo de control, tiene su tercer día para decidir. Hemos solicitado que la orden de libertad sea remitida al ciudadano director del Centro Penitenciario 26 de julio. El Tribunal, de acuerdo con el Código, tiene tres días para proveer. Se vencen hoy. Aspiramos a Administración de Justicia, que en ese tribunal hasta la fecha la hemos tenido. En el nombre de Dios, hoy serán liberados si el Tribunal de la Causa cumple con su deber. Durante todo este tiempo que ellos han estado en esa cárcel, después de que fueron trasladados, ¿han podido hablar con ellos? ¿Saben en qué condiciones se encuentran? No sabemos en qué condición se encuentran, no hemos podido hablar con ellos. Lo que sí sabemos es que en ese sitio no hay ningún espacio de reclusión para funcionarios policiales. Es un sitio de reclusión para presos comunes, lo cual puede colocar en riesgo la integridad física de mis defendidos. Eso mismo le iba a preguntar, ¿cómo se explica que policías estén en cárceles comunes? Eso debe responderlo Gustavo Enrique González López e Iris Varela, a cargo de quien están en este momento. De pasar estos tres días, ¿qué otras acciones van a tomar ustedes de no recibir respuesta? No voy a, como dicen, acabamos de salir del fútbol, no voy a jugar posición adelantada. El tribunal tiene hoy su tercer día para decidir y aspiro que cumpla con su deber. De lo contrario, pues, mañana, en nombre de mis defendidos, tomaré las acciones que me dan las leyes de la República. Bien, eran parte de las declaraciones de Zoraida Castillo. Quien es parte de la defensa de los policías de Chacao. Dos de ellos, Fred Mavares y otro de los funcionarios, quienes fueron trasladados del Servicio Bolivariano Inteligencial Helicoide hasta la cárcel 26 de julio. Vamos a escuchar otros de los familiares de estos policías. ¿Qué sabe de su hijo? Lo ha visto. Mira, desde que lo trasladaron de las manmorras de Sevilla hacia el 25 de julio, 25 o 26, 26 de julio no sabemos absolutamente nada de él. Y mi preocupación es la siguiente. A ellos la metieron allá con esos presos comunes. Ellos son unos hombres libres. Yo como madre me pongo la mano en el corazón que la juez haga su trabajo y mande esa boleta al 26 de julio al director de allá. Se lo exigimos, doctora, se lo exigimos a las autoridades que llevan este caso. Ellos no son delincuentes. Ellos son hombres libres con boletas desde el 2016, el 8 de 2016. Exigimos, por favor, la libertad de esos muchachos. Yo como madre y muchas madres de aquí que están pendientes de sus hijos, de sus familiares, sufrimos. Díganme para donde los mandaron. Para San Juan de los Morros que el transporte es difícil. Es decir, ¿cómo hacemos para trasladarnos allá a esa cárcel? ¿Desde cuándo no puede ver a su hijo? Mi amor, tenemos ya, vamos para tres meses y no lo vemos. Dos meses en el Sevilla y ahora está ya en esa cárcel. Y no sabemos absolutamente en qué condiciones se encuentran esos muchachos que están allá. Él y sus compañeros. Exigimos la libertad, la libertad de los polichacaos, la libertad de ellos y de los demás que necesitan estar en su casa ya, con su familia. Sufrimos, nos sufrimos en carne propia. Póngase la mano en el corazón, por favor, se lo exigimos. Aquellos que estén viéndome irán a ver siempre por estos medios hasta que me saquen a mi hijo de allá y al compañero. Gracias. Gracias. Bien, era parte de las declaraciones de la madre de Fred Mavares que se encuentra recluido en la cárcel 26 de julio una vez que fuese trasladado desde el helicoide. Ella recordaba que su hijo, al igual que otro funcionario, ambos recluidos actualmente allí en la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros, obtienen boleta de carcelación desde el año 2016, dos años después, desde que se librara y aún no ha podido estar en libertad. El abogado Omar Moratosta y la abogada Zoraida Castillo reiteraban que hoy es el tercer día que tiene el tribunal el laxo necesario para poder dar la libertad a estos dos funcionarios. Ellos van a esperar que transcurra el día de hoy cuando debieran entregar o hacer el llamado al director de la cárcel 26 de julio para que pueda liberar a estos dos funcionarios. Vamos a escuchar ahora a la esposa de Iván Simonovis. Aquí estoy al lado de la... Boni, un poco recapitulando la situación de tu esposo, cuánto tiempo tiene y bueno, ya cuál es tu sentir hoy después de tantos años en esta situación. Bueno, precisamente los familiares de los policías metropolitanos de Iván Simonovis acudimos una vez más ante quien ha sido nuestro verdugo, Michael Moreno, porque ahora es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero él fue el juez que ilegalmente detuvo a Iván sin una orden de aprehensión. La fiscal Haifa Isami, que justamente lo recibió en la Corte Penal Internacional, fue la fiscal que se encargó de acusarlos al lado de Luis Ortega Díaz. Y creo que la clave de nuestras familias a lo largo de esta interminable lucha por la libertad de hombres inocentes, que lo que hicieron fue evitar muertes el 11 de abril, es insistir, es no cesar en la lucha, es que aun cuando perdamos la esperanza, tenemos que documentar la injusticia. No sabemos en qué momento van a obtener la libertad. Agradecemos a la coalición de los derechos humanos por acompañarnos en esta ratificación de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que le corresponden a los funcionarios de la policía metropolitana. ¿Aún tienes esperanza de ver a tu esposo libre? Sí. Ayer estuvimos precisamente en una reunión y al ver a tantos presos que no creía que iba a haber en esta libertad restringida, como Daniel Ceballos, Wilmer Caro, Raúl Emilio Baduel, Renzo Prieto, eso me llenó de esperanza. La clave es insistir y esa ha sido la clave para nosotros, es la única que tenemos, nuestra única vía es mantenernos optimistas, hemos sufrido por desesperanza estas liberaciones que incluyen a nuestros esposos, a nuestros familiares y después los sacan de las listas, no sé cuáles serán los criterios que privarán, creo que es una hazaña particular por parte de Michael Moreno porque él tuvo que ver con la detención de nuestras familias, sin embargo que estamos otra vez pidiendo libertad plena para todos los presos, para que puedan regresar los exiliados políticos a Venezuela. ¿Cuál es el estado de la salud de Iván? Bueno, el estado de salud sigue inalterable, él tiene 19 patologías, entre ellas una osteoporosis avanzada que lo único que hemos podido lograr es controlarlo, más esa patología tendrá que ir, exacta, sí, y a los funcionarios que están en Ramo Verde no le permiten la atención médica debida, a Iván solamente le permiten ser visto por un médico militar, siendo el civil, le conculcaron su derecho a poder tener acceso a su médico de confianza, además de todas las restricciones, hay que recordar que Casa por Cárcel sigue siendo cárcel, él está bajo custodia de cinco funcionarios encapuchados del SEBIN que lo fotografían tres veces al día con el periódico Últimas Noticias como si se tratara de un rehén. Además le colocaron desde el año pasado un grillete electrónico con el cual monitorean todo y cada uno de sus movimientos. No solamente está preso Iván Simonovic, no solamente están presos los funcionarios de la Policía Metropolitana, estamos presos toda su familia. Gracias. Eran palabras pues de Bonnie Simonovic, esposa del comisario Iván Simonovic, quien pues está preso desde hace bastantes años, ella asegura que aún mantiene la esperanza de que su esposo pueda salir en libertad, pero asegura pues que esto es una retaliación de quien hoy es presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, porque fue él quien estuvo en el juicio, pues fue el juez que estuvo en la sentencia de Iván Simonovic y que ahora desde la presidencia de la magistratura acá en el Tribunal Supremo de Justicia no le otorgan la libertad. Ella asegura que van a seguir insistiendo pues en que su esposo salga libre, pues casa por cárcel no es una medida de libertad. Ellos se sienten presos, todos sus familiares pues no solamente están allí confinados a su casa, sino que Iván Simonovic también tiene un grillete que monitorea todos sus movimientos y además tiene 19 patologías que adquirió mientras estuvo recluido. Antes de las declaraciones de Bonnie Simonovic, esposa de Iván Simonovic, escuchábamos al abogado Omar Moratosta y a la abogada Zoraida Castillo, quienes en defensa de los policías de Chacao, quienes se encuentran en la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros, dan pues cuenta de que hoy se vence el plazo, son tres días desde que pidieron la libertad de estos policías que tienen boleta de descarcelación desde el año 2016. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BP y TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.